Perú LNG, una de las inversiones más grandes en el país. Comprende un gasoducto que va desde Ayacucho hasta la costa peruana, donde se encuentra la primera planta de liquefacción de gas natural de Sudamérica. Con una inversión de 3.800 millones de dólares, tanto la planta como el gasoducto son proezas de ingeniería moderna. Que combinan tecnología de punta y altos estándares de seguridad ambiental y social. Perú LNG es una empresa constituida por cuatro empresas líderes mundiales de la industria energética. La planta de Perú LNG recibe el gas natural que viene de los campos de camisea, ubicados en el departamento del Cusco, y lo convierte en gas natural licuado. La planta de Perú LNG produce 4.45 millones de toneladas de gas natural licuado por año y está conformada por un tren de procesos, dos tanques de almacenamiento de GNL y un terminal marítimo para su embarque. Las operaciones de Perú LNG se inician a 2.700 metros sobre el nivel del mar, cerca de la comunidad de Chiquintirca, en la sierra de Ayacucho, donde el gasoducto de Perú LNG se conecta con el ducto de transportadora de gas del Perú. Con una extensión de 408 kilómetros, el gasoducto de 34 pulgadas de diámetro alcanza los 4.901 metros sobre el nivel del mar, constituyéndose como el gasoducto más alto del mundo. Al ingresar el gas a la planta, se mide su volumen y se regula su presión. Luego pasa por un proceso de tratamiento que consiste en un sistema de remoción de gas ácido, que elimina las concentraciones de CO2 presentes en el gas y en una unidad de deshidratación que elimina la humedad. A continuación se realiza un pre-enfriamiento del gas con propano, hasta alcanzar los menos 33.6 grados centígrados, para luego ingresar al intercambiador criogénico de calor, donde se produce la liquefacción del gas natural mediante el uso de refrigerantes. Una vez que la temperatura alcanza los menos 163 grados centígrados, el gas pasa a estado líquido, reduciendo su volumen en 600 veces, lo cual facilita su almacenamiento y transporte. Finalmente, el gas natural líquido es dirigido hacia los dos tanques de almacenamiento. Estos tienen una capacidad de 130.000 metros cúbicos cada uno y una dimensión de 78 metros de diámetro por 52 de alto. Las instalaciones marítimas comprenden un puente de caballetes de 1.3 kilómetros, un muelle de carga, un canal de navegación para el ingreso y salida de los buques y un rompeolas de 800 metros de largo que permite el acoderamiento seguro de las naves. Los buques que ingresan a la planta tienen una capacidad de 135.000 a 173.000 metros cúbicos. Para cargar los barcos, estos se conectan a través de tres brazos de carga y uno adicional que recupere el vapor al final del terminal marítimo. Perú LNG cuenta con un equipo de profesionales altamente calificados, compuesto en su mayoría por peruanos que trabajan para garantizar operaciones seguras, eficientes y exitosas, tanto en la planta como en el gasoducto. Para Perú LNG, el compromiso con el desarrollo sostenible de las comunidades de su área de influencia es de suma importancia. Por ello, implementa programas sociales y ambientales, dirigidos a mejorar las condiciones de vida en las comunidades de su zona de influencia directa. Pero sobre todo, Perú LNG muestra especial preocupación por el cuidado del medio ambiente y la preservación de la biodiversidad del entorno donde opera, desde las alturas andinas hasta la costa. Sus estándares medioambientales superan el cumplimiento de la legislación peruana y van más allá a través de programas como el monitoreo participativo, el programa de monitoreo de la biodiversidad y la reforestación. Esto es Perú LNG. Tecnología de punta. Profesionalismo. Talento y compromiso. Unidos para convertir este proyecto en un ejemplo que posiciona al Perú como líder energético de la región.